Hola, soy Dylan Díaz, mi piso del infierno. No quiero que tú lo hagas. En Bogotá somos cientos de ciclistas, pero no siempre seguimos las normatividades que tenemos. Cuida tu vida, cuida la vida de los peatones. Si estás esperando en el semóforo, ten cuidado cuando arranca. Procura no andar en los andenes y si andas en este, anda precavidamente. Cuando vayas por algún carril, recuerda que tienes que ir a mano derecha. No ocupar entre dos un carril entero. Es peligro de subir al mismo tiempo, puede causarte una multa. Siempre que haces a sobrepasar, hazlo por el lado izquierdo y no zigzagues entre los carros. Recuerda siempre tener cuidado con los peatones. Cuando estés a mano derecha, no sobrepases y ten cuidado con las direccionales. En ocasiones son incorrectas o no las colocan los conductores. Recuerda avisar si vas a girar hacia la derecha o hacia la izquierda estirando tu brazo, pues el conductor podría llegar a lesionarte. Aquí se ve una mano y obra de un conductor sin siquiera avisar. Ten cuidado con ella y les recomendamos a los conductores activos direccionales o estacionarios en dado caso. Respeta las líneas y la visibilidad que tienes. Siempre observa hacia atrás antes de girar o intercambiar de carril. Sé más precavido en los momentos que tienes que bajar de andenes o subirlos, pues los carros no están visibles. Recuerda estar atento a las estacionarias y direccionales, estas te ayudarán a evitar un choque. Recuerda, tienes que andar con una indumentaria adecuada como casco, reflectores, luces y ropa cómoda. Y si tienes un carril especial para bicicletas, úsalo y no compartas el carril con los automóveles. En colchera a los días que vayas, respeta los semáforos en rojo. Sin tu ciudad y metro o Transmilenio, no usas la calzada de ellos, pues son un automóvil con menor visibilidad que los anteriores. Y con mayor cuerpo, esto podría causar tu muerte. Recuerda, las imprudencias son de los conductores y de los ciclistas. Cuida tu vida. Cuida tu vida. Cuida tu vida. Cuida tu vida. Y sobre todo, ten cuidado con las puertas, pueden causar bastante daño. Recuerda, tu vida es solo una, cuídalo, valóralo, tenlo en bicicleta de la mejor manera.